Amigas y amigos de nuestro canal de YouTube, estamos con un grupazo que como ha trabajado durante muchos años acá en el área de San Diego, en el área de Los Ángeles, el grupo Toro Pesado. La verdad es que viendo este video, chequen nomás, un cachito, una probadita nomás de cómo toman. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? Pero vamos a platicar con ellos, qué ondas, qué show, pues aquí están ellos para complacer a toda la gente porque están de regreso, porque quieren el trono, quieren complacer a sus clientes con las fiestas de bautizos, de bodas, de 15 años, de todo, todo tipo de ambiente. Amigasos, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Amigasos, ¿qué tal? Amigasos, ¿qué tal? Amigasos, ¿qué tal? Ok, pues voy a poner aquí, en medio, eso, el grupo Toro Pesado, cuéntenos cuánto tiempo tiene en el ambiente musical. Pues fíjese que el grupo Toro Pesado así con el número tenemos como alrededor de aquí unos 15 años, con el nombre Toro Pesado. Oiga, pero qué buenos son para tocar esas canciones, esas clásicas, esas que jamás empadan. Es el toque, es el toque que traemos del repertorio, ahora sí que como se le conoce habitualmente, el repertorio viejito, ¿no? Sí, no, ok. Canciones como Ramón Ayala, Invasores, ese es uno de los torques más importantes de la revolución. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué dice la gente cuando los contratan, los señores? ¿Cómo se queda la clientela al escuchar esa música? Porque es música que traen de Lalo Mora, de Los Invasores, de Ramón Ayala. Pues fíjese que gracias a Dios nosotros, hasta ahorita la gente nos identifica con esa música, así como música clásica de Invasores, Ramón Ayala. Sí, traemos otro corrido nuevo, ¿verdad? Pero la gente más bien nos identifica por ese lado, pues. Por ese lado de música clásica, pues. Bendito, bendito Dios. Chequemos este video, mi gente, para que lo vean, para que los contraten. Porque, no hombre, de lo más viejito hasta lo más nuevecito, porque también andan en la onda también para complacer a todos los gustos. Chequen nomás este video con esta rolita. Que traemos otra, por ese lado de música clásica, que también andan en la día cada año, y, pero el lío tú. ¡Gracias! 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 ¿Qué te parece? Pues más bien, este... En los Night Lash Desde hace mucho, no digo de ahorita Hace mucho nos pusieron el grupo Número 1 de aquí de San Diego Pero no, no, no La gente no lo puso O de hecho hasta se me ha creado un oculto de una radio Así de que el grupo todo lo que son Número 1 de San Diego En los páginas porque también tocamos en los Night Lash Y que se sienten ustedes El hecho de complacer una canción De esas viejitas Porque todos los grupos hoy en día Todos los novedosos Pero se olvidan de los que abrieron camino Pues sí, fíjase que Nada menos En la semana pasada Nos dieron una lista de puras cartillas de Ramona y Llana De Todas estas De un lado y al revés De un lado y al otro Puras de Ramona y Llana Puras de Ramona y Llana Pero otros Una de las que nos gustan No, pues que chulada Que bendición Poder platicar con el grupo Toro Pesado de acá del área de San Diego Pero ustedes si se los invitan para Los Angeles Van para Los Angeles Si, de hecho De hecho Nosotros Nosotros Vamos para Los Angeles Para donde nos hablen Pues que buena onda Eso quiere decir que toda la gente Para que los apoyen Redes sociales Número de teléfono ¿Cómo andamos activos ahí? Porque en las redes sociales En las redes En las redes En el Youtube En el Facebook En donde también estamos? En Instagram En Snapchat también Ahí nos pueden llegar con Toro Pesado de San Diego Que no nos llama la gente que... Toro Pesado de San Diego Toro Pesado de San Diego Así aparecen en las redes sociales mi gente Apóyenos A ver Continúa ahora si mi amigo No pues si Aquí andamos Y pues estamos aquí contentos De ser con Toro Pesado Pues desde Morrillo Estamos aquí Mi papá Y pues aquí Mi Nguyen Que nos enseñó también ahí A tocar los instrumentos Y pues poco a poco ahí nos fuimos Creando El grupo Toro Pesado Pues aquí le dejamos otro videito también Para que la gente cheque La verdad Una música Muy buena De esas músicas que Hoy en día Muchos grupos La han olvidado Pero Yo creo que la gente La gente mayor O la gente nueva Debes de entrar en la onda De éxitos Como los tragos de amargo licor La calandra Este Me haces falta No 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 Ah no si este No si este De hecho De hecho ahorita Margarito Este Estamos también este Medios Medios Así ha dejado de las redes sociales Y ahorita ya A través de este video con usted Que De aquí ya para adelante Si Dios quiere queremos Estar más activos En En Nuevos videos De hecho también tenemos videos musicales Para el grupo Ah perfecto Pues queremos ya Si Dios quiere Ponerme las pilas En ese En ese lado Porque si Si también tenemos No 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 Que la gente se mire Se mete a youtube Y ya está místico Entonces queremos Queremos iniciar así Y que si no se cree Que buena onda O que bueno Con usted pues No 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 Empezar 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 esto 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 No 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 Pues yo encantado Pues no nos presentamos Pero dígale Como se llama usted Leo Pablo Díguez Toco Sexto Tomingo Langarica Baterista Yo soy Sergio Limón Primera voz Casi no tiene voz Casi no tiene voz este señor No Es un vocerrón Y ahí el Junior también El Junior Rajo Eléctrico Y esa misma voz Pues que chula La verdad pues Todas las bendiciones Les dejamos este video Para que sigan disfrutando De la música de toro pesado A través de nuestro canal de youtube Margarito Music Toda la buena vibra Contratenlos Vale la pena Y si no Yo les pago la música Si es que No quedan satisfechos Yo sé que así van a quedar contentos Van a quedar contentos Garantizado Show garantizado Tocan cumbias Tocan este Estos corriditos Tocan esa música clásica Rancheritas también Para todo tipo de eventos Si Ahí estamos No pues gracias Amigazo Gracias 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 Mi amigazo Recuerden que Toro pesado está de regreso Para amenizar pues Todo tipo de eventos Saludos Gracias ¿Qué nos va a dar? ¿Qué nos va a dar? No nos va a dar? ¿Qué nos va a dar? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!